Mandatario locales de Antioquia, Calda, Rizaralda, Quindío y Chocó se reunieron en Medellín y fueron los primeros en conocer de boca del ministro designado de Vivienda, Ciudad y Territorio Germán Vargas Lleras los alcances del nuevo programa de vivienda de interés prioritario y los requisitos para que los municipios principales socios de este proyecto puedan ingresar a él. Dependiendo del interés que los alcaldes tengan en el proyecto, de los terrenos que puedan aportar, se irá definiendo el monto que en cada departamento se construye. El ministro señaló que las viviendas serán de óptima calidad y estarán ubicadas en lugares que contarán con buenas condiciones en materia urbanística. La vivienda es modesta, claro, está financiada en un 100%, pero para el colombiano que nunca ha tenido una vivienda es la gran oportunidad de hacerse un techo propio. Les explicó a los mandatarios que las viviendas se construirán dependiendo de la demanda que existe en cada departamento y del interés que los alcaldes de cada una de las regiones coloquen en el desarrollo del proyecto. El alcalde impone el lote y impone la acometida de servicios y el programa del gobierno garantiza las obras de urbanismo, la construcción de las casas. Vargas Lleras aseguró que se escogió la ciudad de Medellín y a estos cinco departamentos para que sean pioneros de la nueva política de vivienda. Sin embargo, dijo que esta es la primera reunión de una gira por todo el país que tendrá en total seis encuentros regionales con el mismo objetivo. En estas dos semanas queremos que ya los alcaldes interesados en el programa avancen también para que en el mes de julio todos los terrenos y las ciudades en las que se va a adelantar el proyecto estén listas para iniciar. El ministro le recordó a los mandatarios que estas viviendas serán para el beneficio de las comunidades más pobres, entre las que se cuentan familias damnificadas por la ola invernal, hogares en situación de desplazamiento y familias que pertenecen al CISBEN 1, privilegiando a personas de la tercera edad y a mujeres cabeza de familia.